El conflicto por el retraso en la ampliación del canal de Panamá ha provocado todo un despliegue diplomático. La ministra española de obras públicas anunció que viajará a Panamá a principios de la próxima semana para reunirse con el presidente del país, Ricardo Martinelli, con el fin de ayudar y mediar en la búsqueda de un acuerdo. Este anuncio se produce después de que este jueves Martinelli anunciara que viajaría a España e Italia para exigir que estos gobiernos hagan cumplir el contrato a sus empresas. Sin embargo Martinelli mantuvo una reunión calificada de muy amistosa con el embajador de España en Panamá, Jesús Silva. Vamos a seguir conversando porque es del mejor interés de todas las partes interesadas, el gobierno de Italia, el gobierno de España, el gobierno de Panamá y la autoridad del canal de Panamá, de que esta obra continúe, se concluya y sea el proyecto que todos queremos y esperamos que sea el proyecto marítimo más importante que se está construyendo en estos momentos. El consorcio Grupo Unidos por el Canal, al mando por la española SACIR, amenazó con suspender las obras en 21 días si las autoridades no asumían sobrecostos de 1.200 millones de euros. La situación parecía encallada, pero ahora podría ser probable que la visita de la ministra española a Panamá evite el viaje del presidente panameño.